Puedes cerrar los ojos, yo seré tu guía Puedes abrir tu corazón, yo lo cuido, confía Tú eres mi alegría, mi vida, mi noche y día Quien salvó mi fe en el amor cuando se extinguía mi energía Sin medida, mi droga, la más linda historia La persona que pienso a todas horas, ella es mi novia La que roba mis sueños y despierto mis pensamientos La que causa todo lo que siento hasta el último aliento Creamos un mundo perfecto que se lleno de locuras Hey, detente un momento y piense nuestras aventuras Travesuras, no lujudias mientras un besito lento Perdido en tu cuerpo y tu figura, el más grande cuento Momentos perfectos que he pasado estando a tu lado No temo decirte a ti y al mundo que me he enamorado Porque te amo, todo lo que hago lo hago por ti Me he tardado pero he encontrado un amor sin fin Por ti todo lo digo y daré y siempre ahí estaré Si tú faltas todo sobra, si tú faltas moriré y te amaré Haré hasta lo imposible para estar contigo Eres la niña más bonita y preciosa que he conocido Cupido, esta vez es la indicada Quiero amarla, cuidarla, que no nos separen por nada Ni la distancia ni el tiempo puede cambiar lo que siento Pues no hay reglas para dos locos que se aman con sentimiento Llegó el tiempo y voló, el tiempo y la noche acabó Solo es tú y yo, pues el resto no nos importó El crono siguió, nos gustó los flechocupido Hoy digo que te amo y solo quiero estar contigo Suelo causar ese efecto que siempre encuentro en tu cara Una linda sonrisa y la más tierna mirada Quedarnos toda la madrugada en velada Juntos que importa el dinero si podemos recorrer el mundo Creo que solo tú lo entiendes, comprendes lo que ha pasado Pero el pasado es pasado, el presente tú lo has marcado Sanado mis heridas, compartido mis alegrías Dando vida a mi día y calor a esas noches frías Salíamos y hacíamos de todo para estar los dos Perdidos por todos lados, ambos enamorados Secuestrados o cansados en este amor vagabundo A veces, a veces solo quiero volver un segundo Hoy le pregunto a la luna y estrellas por mi doncella Pues la felicidad que busqué la encontré en ella No existe una mujer más bella en el infinito Duermo abrazando tu foto, soñando que estoy contigo Cupido Esta vez es la indicada, quiero amarla, cuidarla Que no nos separen por nada, ni la distancia ni el tiempo Puede cambiar lo que siento Pues no hay reglas pa' dos locos que se aman con sentimiento Llegó el tiempo y voló, el tiempo y la noche acabó Solo es tú y yo, pues el resto no nos importó El crono siguió, nos gustó, nos flechó Cupido Hoy digo que te amo y solo quiero estar contigo Yeah, solo quiero estar contigo Dedicación especial para mi novia Sabes que pase lo que pase No nos podrán separar ni cambiar esto que siento El 2012 es nuestro Solo te digo Que solo quiero estar contigo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.